... ...da comienzo el primer gran encuentro gastronómico de Fuerteventura... ...el Taste Fuerteventura, aquí en el Palacio de Formación y Congresos... ...durante los próximos cuatro días, chefs, restaurantes, productores... ...y ponentes de alto nivel se darán cita para destacar, para realzar... ...la gastronomía de Fuerteventura, una jornada que ha comenzado... ...con ponencias técnicas sobre la importancia del marketing digital... ...aplicado al mundo gastronómico, que ha culminado con la coctelería... ...con el mundo de los barmans y también con esta tendencia, la de los gin tonics... ...donde se ha destocado muy especialmente la ginebra de la isla... ...la ginebra majorera, el gin 72 y desde luego el plato fuerte... ...en un show cooking a cuatro manos entre Pietro Epifani de aquí de Fuerteventura... ...y el famoso Pepe Soya, estrella Michelin con tres estrellas Repsol... ...han trabajado el pescado, la carne y sobre todo... ...la defensa a ultranza de los productores. Lo importante de este evento es primero que nos podamos unir... ...que no tengamos complejo en exponer nuestra cocina... ...y además también que nace con vocación de futuro... ...eso es lo más importante, a partir de ahí... ...obviamente cualquier evento de estas características... ...lleva un trabajo importantísimo y en esta ocasión... ...gracias a los patrocinadores con los que hemos podido contar... ...y además también con aquellas personalidades de la cocina... ...que han querido venir y ayudarnos en esta primera experiencia... ...para poder arrancar, bueno pues a partir de aquí... ...todo lo que pueda mejorar se mejorará... ...pero fundamentalmente lo que sí está claro es que hemos dado el primer paso... ...y eso es muy importante. Bueno yo creo que los empresarios tienen que ser conscientes... ...que si ya tienen un buen producto y tienen un buen restaurante... ...las redes sociales son sus amigas, son sus aliadas... ...y van a ser herramientas que les van a ayudar a amplificar su mensaje... ...ahora estábamos hablando de algunos casos... ...una persona que era vegana que me decía que no sabía dónde ir a comer... ...y que sólo conocía un restaurante... ...y que ahora me hizo una pregunta... ...y que decía que como no conocía restaurante... ...los propios asistentes a la charla vinieron a decirle dónde comer... ...vale, eso lo hace Facebook... ...pero no tres personas, miles de personas... ...o sea, es una herramienta espectacular... ...súper precisa, efectiva y prácticamente gratis... ...entre comillas, muy económica... ...entonces yo la verdad que animaría a la gente a no tener miedo al mundo online... ...al móvil, a Facebook, a Twitter, a Instagram... ...porque son de verdad, les va a tener un retorno de inversión enorme. ¿Qué cosas no debes hacer en las redes sociales o a nivel de marketing? No solamente en las redes sociales... ...si tienes un restaurante o un negocio gastronómico. Vale, una de las cosas que jamás hay que hacer es hacer una especie de spam a los seguidores. Nos cuesta mucho tener fans, nos cuesta mucho tener seguidores... ...para luego atacarlos, digamos, ¿no? Que el menú del día, que la promoción, que la oferta... ...sin imágenes y sobre todo sin aportar valor... ...porque por supuesto el cliente quiere una promoción y quiere un descuento... ...pero si el 90% de mi comunicación se transforma en cupones de descuento... ...¿dónde está ese aporte de valor? Compartamos una receta, compartamos un momento que tal vez no se vea a través de un chef... ...compartamos algo, no sé, un montaje para Navidad... ...algo que la gente diga, oye, pues mira, eso no lo conocía... ...una receta de un gin tonic, algo diferente... ...vamos atrapando al cliente dentro de una estrategia... ...y de repente, boom, cuando la gente dice, ¿dónde voy a este fin de semana? ...al final termina yendo a comer a ese restaurante. Viajas a todo el mundo, de hecho vienes ahora mismo de China... ...y dices que las preocupaciones en este sector son prácticamente comunes en todo el mundo. Sí, la verdad que yo me llevé una súper mega sorpresa... ...porque nunca me imaginé que las mismas preocupaciones de España... ...son por ejemplo las de China, que es un país tan diferente culturalmente... ...pero la gente me decía, Erika, no encontramos personal... ...no sabemos motivarlo, no sabemos cómo aumentar las ventas... ...y no sabemos aplicar el marketing, o sea, es un denominador común... ...y la verdad que es algo muy misterioso, ¿cómo puede ser? ...yo creo que los hoteles, que serían los hermanos mayores de la gastronomía... ...ya tienen todos sus costos, sus recetas, sus escandallos... ...su buena web de reserva, como no puede ser de otra manera... ...pero los restaurantes están tardando mucho en ponerse las pilas... ...y yo les animo una vez más a la gente, tenemos que estar presentes en las redes sociales... ...tenemos que tener una buena web, y ya que estamos hablando de web... ...les voy a dar dos tips que son muy interesantes... ...tenemos que tener una web que tenga teléfono, horario de apertura... ...carta con precios, y fotos de los platos, y ubicación... ...porque la gente quiere saber todo eso, y tenerlo en un mismo lugar es súper importante... ...así que venga, no hay que tardar más y estar presente en todo este mundo. Yo he querido decir y explicar a todos los asistentes, no solamente profesionales... ...barman que estarían en la sala, sino a cualquiera que en su casa... ...quería hacer un gin tonic para sus invitados en sus fiestas, en su comida... ...pues para que lo realizaran, y es el buen uso de la ginebra y de la tónica... ...y del combinado estrella como es el gin tonic, ¿no? Los barmans, los costeleros, lo decíamos en el escenario... ...le vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿se le da la suficiente profesionalización... ...a ese trabajo? ¿Se está empezando a darle el valor que merece... ...siendo una pieza tan clave también dentro de la hostelería? Sí, y sobre todo aquí en Canarias, o sea, nosotros somos... ...yo soy un gran luchador junto con mi Junta Directiva, con las instituciones... ...que no se nos reconozca a la hora de que somos pieza también... ...somos uno de los eslabones del turismo también, pues nosotros atendemos a los turistas... ...y más los turistas hoy en día que vienen, porque ya prácticamente a los turistas... ...antes, permítame decir, se les engañaba con la sangría o el San Francisco... ...ya hoy en día, ¿no? Hoy en día es un turista que viene, un turista cada día más... ...que sabe más de coctelería, de mixología, de gastronomía... ...y prácticamente ya se sienta en una barra y quiere que le hagan el Cosmopolitan... ...el Dry Martini, el Manhattan, el Mojito como realmente su receta... ...y en eso es lo que nosotros, desde la Asociación de Barman Tenerife... ...y con todos los compañeros de Canarias, en todos nuestros congresos regionales... ...que hacemos, es el fomentar la formación para nuestros barman... ...y eso a las instituciones siempre lo estamos recalcando... ...que junto con los cocineros que hacen una gran labor también en la cocina... ...pero, y nuestros compañeros somerías también con el tema de los caldos, los vinos... ...que a nosotros los barman se nos reconozca porque estamos dando de beber... ...y agradando a millones de turistas, ¿no? Y es que dentro de los cocteleros y de los barmas están los productores... ...como esa ginebra que acaba de nacer en Fuerteventura. Sí, no, la verdad que me... Había ido rumores ya que en Fuerteventura estaban haciendo una ginebra premium... ...pero la verdad que me ha sorprendido, ¿eh? Y no es por, como decimos, por quedar bien... ...pero ya me he mostrado hoy la botella e incluso la degusté... ...y yo creo que tiene un gran porvenir, ¿eh? Porque con sus matices y la tuve degustando... ...y le auguro un buen futuro, ¿eh? Muchas gracias, José Antonio. Nada, gracias a ustedes. ¡Gracias! Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Encantadísimos de recibir una estrella Michelin en Fuerteventura en este tipo de encuentros. ¿Qué estás preparando? Pues estoy preparando todas las cosillas que nos hacen falta para los cuatro platos. Bueno, espero hacer los cuatro. Y el que estoy ahora trabajando es uno de pulpo, exactamente. ¿Has centrado todo en pescado? Sí, porque un poco hablábamos de Atlántico, de la cocina del mar y entonces lo he centrado todo en pescados y mariscos. Para nosotros el Atlántico es nuestra gran despensa para todas estas cosas, para que es pesca de marisco. Y has tenido una malita llena de pescados de allá que los vas a combinar con la mano de los pescados o de los platos de aquí de Pietro. Correcto. Pietro va a ir dando también su visión de lo que es esta parte del Atlántico, ¿no? Es decir, porque al final el Atlántico es muy grande y llega mucho más abajo y mucho más allá todavía, que no somos propietarios ni dueños de ningún Atlántico, que a veces parece que cuando hablamos de Atlántico solo nos referimos a nosotros y el Atlántico es muy grande. Y creo que está muy bien que haya esta diversidad y que hoy quedará patente un poco esta, bueno, varias formas de ver una misma despensa. Hablabas hoy de la cabra, de la importancia de destacar ese producto. Hablabas de la importancia de destacar yo creo que todos los productos en general que puedan ser, un poco pueden significar tu identidad, ¿no? Me parece fundamental. No hay por qué centrarse en productos conocidos, reconocidos, sino que al final yo siempre lo digo. Cuando vengo aquí, yo… Ayer es de Necabra también, ¿sabes? Y me gusta. Claro, me encanta la cabra, ¿no? Y posiblemente solo, bueno, solo no, es que solo la comida aquí hasta ahora. Y entonces, bueno, creo que es una razón por la que decir el juez, pues, sabes, que llegas aquí, tienes identidad, tienes unas cosas. Y eso es lo que se trata, de potenciar tus productos, ¿no? Sean 5 o 25, no pasa nada. ¿Sabes? No, es que aquí casi no tenemos. Pues, pues, con lo que tengáis. Si producto tenemos, seguro, seguro, ¿sabes? Quitarse los complejos. Quitarse los complejos, claro, claro. Creerse que también aquí hay cosas buenas y que desde aquí se puede hacer cocina bien hecha y con mucha identidad, ¿no? Yo creo que es importante. Pepe, tú aterrizaste en el mundo de la gastronomía, pero antes aterrizaste en el mundo de los vinos. En Fuerteventura acaba de nacer la primera asociación de productores de vino, Majuelo, que acaba de ver la luz. No sé si estás al tanto. No sabía, no sabía, no sabía. No sabía. Qué bien. Una parra centenaria que puede ser una verdadera innovación. ¿Qué importancia tiene el vino en las cartas de los restaurantes? Básica. Es con la que acompañamos siempre todos, todos nuestros platos. Entonces, para mí me parece fundamental. De hecho, a mí me gusta seguir cuidando de lo que es el vino en mi casa, ¿sabes? De qué es lo que servimos, lo que no. Y decidirlo, incluso. O sea, me parece que es parte de mi trabajo también. O ayudar a decidir, ¿vale? O sea, también hay gente ya en la sala que se encarga de esto, ¿no? Pero sí ayudarles a decidir también un poquito y decir, bueno, pues esto sí encaja con lo que hacemos, ¿o no? ¿Has encontrado vinos canarios en las cartas de los restaurantes? Sí, claro. Yo tengo vinos canarios. ¿Sí? Sí, claro. Con lo que tengo vinos canarios. Curiosamente, se parecen mucho más a los vinos gallegos de lo que podríamos pensar. Sobre todo los tintos. Hay cositas muy, muy interesantes en Canarias. Todos los dos vinos más caros del mundo. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. Con su idea del otro día. No lo sabía, no lo sabía. Tampoco sabía esa parte. Pues bueno, pues qué bien. Si además hay gente que está dispuesta a pagar dinero por ello, pues mejor que mejor. Bueno, se está poniendo muy de moda estos encuentros a cuatro manos entre los cocineros de aquí y de allá con productos de una zona. ¿De dónde vienes y a dónde vas ahora mismo? También con esos encuentros o el último en el que has estado, en el que has participado. Bueno, acabo de estar en Colombia, en Bogotá. Bogotá, cocinando también. Ayer era una cena y luego un congreso. Lo que era a cuatro manos era una cena directamente, ¿vale? Que he estado con Leo, con Leo Espinosa, en Bogotá. ¿Ha ayudado a la gastronomía estos programas tan de moda que hay ahora, estos certámenes? Muchísimo, muchísimo. Esto es fundamental. Para bien, para bien. Sí, claro. Sí, luego podemos criticar todo lo que queráis también, ¿vale? Porque todo es susceptible de ser criticable y lo que quieras. Pero yo creo que siempre aportan cosas buenas y con eso tenemos que quedarnos también, con lo que aportan bueno. Gracias, Pepe. A vosotros. Pietro, ¿responsabilidad? ¿Trabajar a cuatro manos como estrella Michelin? Sí, más difícil no podía ser, pero encantadísimo porque algo así no te pasa siempre, no te pasa todos los días. Y entonces hay que aprovechar al máximo, copiar, aprender y aprovechar el tiempo junto también. ¿Con qué vas a sorprender tu ape de soya? Pues sorprender no lo sé, pero intentaré hacer cositas nuevas, diferentes, llevaré una mozzarella de cabra, pero esta vez será hecha de forma diferente, se preparará con agua, con gas para que sea espumosa, unos cinco tomates que estarán en varias texturas, luego un solo mío de cordero que ya lleva un par de días marinado con vinagre, sal y pastado en pistachos y terminado con pino. Y luego un calamar, un calamar del cotillo, súper pequeño, súper blando, lo haremos con una tartar, una tartar con un pimiento negro, como podéis ver. Pimiento negro, si lo puedes mostrar a la cámara, por favor, para que se vea. Mira, te lo muestro a las dos veces. ¿Cómo es por dentro y cómo es por fuera? ¿De dónde has adquirido este pimiento? Esto me lo trajo Alexis Morales, de la finca Morales, que ustedes sabéis que es un crack en todo esto. Bueno, la mayoría de los productos que tengo aquí son suyos, ¿no? Las calabazas sin bebi, las flores, eso... Muy reconocibles los productos de Concentro Morales. Pues Pietro, yo creo que lo mejor es dejarte de seguir trabajando, preparando ese show cooking que está a punto de empezar y lo siguiente va a ser verlos trabajando y orquestando esos siete platos en el escenario de este primer encuentro gastronómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!